Hey muy buenas estufa aquí, soy comentando Yo hoy os traigo un nuevo vídeo, estamos como no En Call of Duty World War 2 y hoy os vengo a traer un vídeo De full información, realmente no, porque Es un vídeo que ha surgido así Muy muy de imprevisto, ayer de repente Bueno, han salido varias noticias y tal Quería agruparlas todos en este vídeo, en plan quería hacer Un vídeo hablando de ellas, en algunas de ellas en especial y tal Pero he decidido ya finalmente juntar todo Absolutamente todo en un mismo vídeo para que os enteréis Bien, y sobre todo este vídeo ha salido Un poco de imprevisto como os digo, porque ayer por la Bueno si, por la madrugada digamos Lo que sería en España y era En Estados Unidos una obra normal Le dio la venada a Michael Condrey de decir que iban a tocar Armas y de repente nos hemos despertado Con los cambios ya aplicados, es decir El tema, bueno, estoy viendo de fondo Un gameplay con la MP40, ¿cuánto hacía Que en el canal no veáis un gameplay de MP40 a vosotros? O sea, desde hace 8 años Por lo menos, yo creo que el juego salió hace 1 o 2 meses ¿No? Pero sí, desde el principio El juego prácticamente no me la ponía, de hecho este gameplay Lo tenía guardado por ahí desde el principio del juego Es un gameplay de dominio, jugando con rachas de ayuda Excepto el Molotov, y es una racha bastante alta Entre comillas, entre muchas comillas Cerca del V2, ¿vale? Entre muchas comillas Y bueno, es para que veáis un poquito Cómo disparaba antes la MP40 Y cómo dispara ahora la MP40 Porque es una de las armas que han tocado Simplemente un vídeo que he jugado antes En plan duro por equipo Luego de fondo para comparar un poco este gameplay Que está un poco cortado Por si no uno de dominio entero era un poco largo, ¿no? Y sí, se nota el cambio, ¿vale? Yo personalmente he estado probando No he probado todas las armas Porque no he tenido prácticamente tiempo Para probar todo, todo, todo Pero igualmente, como siempre Iré haciendo vídeos en plan de live Con esas armas que han tocado Y deciros, mira, pues pienso que este arma Parece que va guay, no sé qué Entonces, bueno, en este vídeo básicamente Vamos a hablar de todos los cambios Y de varias noticias que tengo por aquí apuntadas, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar Con el tema de qué armas han tocado Y cómo las han tocado Aclarar lo de siempre, ¿vale? Para la gente que es nueva y tal Buffar significa mejorar Y nerfear significa empeorar Eso que quiero que quede claro a la hora Porque yo siempre hablo en plan Como mezclando un poquito el inglés y tal Entonces, igual alguno se puede confundir y tal Pero sí, buff, mejora Nerf, empeorar, digamos, ¿no? Así que bueno, vamos allá Pues eso, ayer Michael Condry O mejor dicho, esta misma madrugada Nos dijo que, bueno, pues debajo de nuestro árbol Nos íbamos a encontrar una serie de regalitos, ¿vale? Y son los siguientes, ¿vale? Los siguientes cambios En primer lugar, el arma que tenemos en pantalla La MP40 Le han buffado la cadencia Y también a la Thompson A las dos No en la misma medida No se sabe exactamente el porcentaje todavía Pero yo personalmente lo noto, ¿vale? Lo noto Porque, como veréis en este gameplay La MP40, bueno, siempre ha sido un arma Que se ha destacado Porque no dispara demasiado rápido Pero que tiene un gran daño Y este juego han hecho una cosa Hicieron una cosa muy rara con ella Que es que dispara algo más rápido Pero el daño es un poco mierda Y es decir Quizás la MP40 Junto con la Tipo 100 En los peores fusiles Y los que Según estos cambios, ¿vale? Porque la Tipo 100 no la han tocado Seguramente por el poco retraso que tiene Es muy manejable Es muy usable, ¿no? Hicimos el otro día con ella Seguramente es porque Tanto la Thompson Como la MP40 Tienen un retraso un poco raro Y son algo más difíciles de usar Entonces, siempre ellos Intentan mejorar las armas Que menos usa la gente Por datos Así que lo que han hecho es En este caso Mejorar los dos fusiles menos usados Que son la MP40 Y la Thompson Yo personalmente Como veréis en el segundo gameplay Que la llevo Llevo el mismo modelo Se llama Hijo de Marte Es un modelo épico Que ya se trajo un life pony Y tal hace tiempo Es un modelo que la mirilla Me gusta mucho la que tiene Porque quita el hierro de arriba Y por eso veis que es un poco diferente Pero es el mismo arma Y el segundo life Es con el mismo arma exactamente Con el mismo modelo Para que veáis que sí Efectivamente dispara algo más rápido Pero ya va silenciador Bueno, igualmente El silenciador no afecta nada Más que en el alcance Ya lo sabéis Pero bueno Quiero que quede claro también eso Eso lo veréis luego En el segundo gameplay Como yo personalmente A la hora de jugar Sí que he notado que gano Más cara a cara Con la MP40 que antes Con lo cual Mejor Porque a mí la verdad Es que es un arma Que no me gustaba nada usar Y ahora le he cogido Un poquito el gustillo Pero bueno Hablando de la Thompson Todavía no la he probado Solo la he probado en el campo de tiro Pero también deciros Que también se nota El aumento de cadencia Y sigue de force y la Thompson Dispara bastante rápido Casi casi se acerca No obviamente Como una UAFE Pero se acerca bastante a la UAFE Si le ponemos el Bueno, o BAFE Como queréis llamarla, ¿no? Pronunciación buena Y si le ponemos el fuego rápido Se acerca todavía más Ya sabéis que el fuego rápido Es un accesorio Que haremos dentro de poquito O merece la pena Y va en función de la cadencia Entonces ahora mismo Estas armas con fuego rápido Son muchísimo mejor que antes Porque cuanta más cadencia Tiene el arma Más mejora Así que que lo sepáis Pero bueno Seguimos chavales Seguimos con otro arma Muy polémica Que estos días Se estaba hablando muchísimo De hecho la comunidad americana Le ha dado mucho bombo A banearla en competitivo O al menos que la empeorasen Y ya lo han hecho Por lo menos empeorarla No banearla Y es la FG42 Si, después del reinado de la VAR Sigue la gente utilizando la VAR Pero era obvio, ¿vale? Hay que admitir que la FG En esa época También era muy buena Y se utilizaba en competitivo Por encima de la VAR ¿Qué es lo que han hecho con la FG? Pues le han quitado cadencia Personalmente he jugado con ella Un rato Y he estado en el campo de tiro Y se nota Se nota que le han bajado la cadencia Parece como una especie de ligera Y tal Y le han subido un poco el retroceso Pero han hecho que el retroceso Un poco más vertical En mi opinión Es decir, es fácil de utilizar Pero es un arma que ahora mismo De cerca No creo que mates a alguien No sé que esté muy despistado Y si te pillan espintando Estás muertísimo Así que es un arma Que va a valer Solo para matar de lejos Y como muchísimo media distancia Y ya está De cerca es un arma que no vale Igualmente haremos la vida con ella Para que lo veáis y todo eso Pero bueno Que sepáis que le han bajado la cadencia Y le han puesto un retroceso Un poco diferente Bien, pasando con las ligeras En general Todas las ligeras Lo que han hecho es la clase De las ligeras Es decir, todas las ligeras Han mejorado la movilidad De movimiento Es decir, te mueves más rápido Con ellas Esto me gusta Porque yo no sé mucho De jugar con ligeras Pero cuando juego con ellas Sabéis que me gusta moverme Entonces en este caso Está bien El haber mejorado un poco La movilidad de las ligeras Para que si la gente Se motive a mover más Porque si no Llevas como muy pesado Muy lento Y bueno Pues creo que es un buen cambio La verdad Y además Han mejorado el retroceso De la MG15 Y de la Legwis Me ha sorprendido la Legwis La MG15 Siempre me parece Un arma bastante decente Hemos hecho algún life con ella Y está bien Sobre todo la Legwis Es un arma que me está haciendo A gustar mucho Después del tema Del nerfido de la bar Pues ahora han mejorado La Legwis No me esperaba esto Pero veremos Que tal ha quedado El retroceso de la Legwis Pero bueno Igualmente ya tenéis El segundo gameplay por aquí Como veis Yo personalmente Si que noto que dispara Más rápido la MP40 Y de hecho de lejos Me iba bastante bien Incluso con el silenciador La llevaba a condición funda Y empuñadura No llevaba más Más que el silenciador Y la verdad es que Me ha funcionado bastante bien El arma He de admitir Que me ha gustado como va Pero bueno Ya haremos life Probando todas las demás armas Como os digo Seguimos A la Winchester Le han mejorado El alcance Vale Le han mejorado un poco El alcance No la he probado tampoco Pero bueno Era obvio que me necesitaba Una mejora Porque ya veíamos Un juego de armas O la gente que la usa Que es que no mata Esa escopeta O sea Te sale mucho Y marques Y le han mejorado un poco Lo que viene siendo el alcance No el daño Pero si el alcance Y pasándolo Con el último arma Que han tocado Efectivamente Es la M7-12 Diréis Que arma es esta Bueno Yo he de suponer Que es la pistola automática Vale Lo que pasa es que en español Se llama pistola automática Pero bueno Es la Mouser Vale La última pistola Que la utiliza todo el mundo Incluido yo De secundaria Porque aparte Que es automática Y es muy cómoda Con ampliados Mejora mucho las balas Y mata mucho O sea Mata muchísimo de cerca Y de media distancia Lo que han hecho Es bajarle el daño No sé si de cerca O de lejos Pero le han bajado el daño Así que bueno La seguiré utilizando supongo Porque lo que la he estado probando No he dado ninguna cosa En plan súper extraña Digamos Mucha diferencia Pero igualmente la seguiré probando Y os diréis La veréis en los live Porque como os digo Es una pistola que suelo usar Junto con la Mi-19 Así que veremos Que tal ha quedado Pero era Era una cosa que hacía falta Porque es que Fue como Mucha gente lo decía Ese arma Junto con la FG Y la PSH Fue el MVP De la CWL O sea Todo el mundo iba con esa pistola Y mataba un montón Así que Creo que era algo evidente Que le iban a bajar ¿No? Y bien Ahora si os parece Vamos a pasar con unas cuantas noticias ¿Vale? Después de haber hablado Del tema de armas Que bueno En general el parche Me parece bastante correcto No veo nada Bueno Bueno la ligera Lo probaré Pero la Lewis Creo que no hacía falta Mejorarle eso Puede que la gente La empiece a usar bastante Y de algún que otro problema Con ella Pero bueno Igualmente yo estaré Una clase con la Lewis Que con esta mejora Seguramente funcionará Muy muy bien Y la tendréis los próximos días En el canal Pero bueno En definitiva El parche creo que está bien No hay nada que ponerle De pegas Quizás hubiese mejorado Un poco la type No sé Pero por lo demás Parece que la Thompson Y la MP40 Que son armas que me gustan Y que siempre he tenido Mucho cariño Pues las han dejado Bastante elegantes Así que Vale Pues está bastante correcto ¿No? El tema Así que bueno Vamos a seguir Con otra noticia ¿Vale? Sabéis que el día de ayer Si no lo habéis visto Tenéis el otro en la descripción Hice un vídeo reaccionando Al tráiler del DLC nuevo Que va a salir el día 30 de enero ¿No? Como os digo Si lo queréis verlo Lo tenéis por ahí Y bueno pues Lo dije ya en un comentario Pero por si acaso Lo aclaro Y es que No me di cuenta Pero el último mapa multijugador Que hay Es un remake de Resistance De Modern Warfare 3 Todos sabéis cuál es El que tenía la torre Eiffel El de París Es lo mismo O sea realmente es como Como Resistance Pero a lo antiguo Digamos ¿No? Segunda Guerra Mundial Un poco ambientado Y está muy guapo Yo no me lo esperaba Porque como remasterizado Ya Resistance En Infinite Warfare Pues era un poco raro ¿No? Pero tiene sentido Porque Ledghammer Trabajó directamente La creación de ese mapa En el Modern Warfare 3 Así que es obvio Que pues algo Podrían hacer con ese mapa Y bueno pues ahí está ¿No? Creo que es un mapa Que pega bastante Así que Otra cosa relacionada Con el DLC Que no mucha gente Se ha dado cuenta creo Pero hablando con un colega En Twitter Nos dimos cuenta Y me di cuenta yo De que arma era Porque es un arma Que estaba ya oculta en el juego Si os fijáis en el cartel Vale os lo voy a poner En pantalla seguramente ahora El cartel Tiene el soldado Un arma Si estás botando un arma Y dices Coño este arma Yo creía que era la Thompson Pero no es la Thompson ¿Qué arma es? Pues es la Volkstein Geber O algo así Creo que se llama en alemán Perdón por la pronunciación La tenéis por aquí en la imagen Como podéis ver Comparándolas Pues es este arma Así que sí Es un fusil automático Como una STG Digamos más o menos Un poquito más pequeña Pero del estilo Un arma que tiene pinta De disparar rapidillo Y no tener demasiado daño Por lo que parece Creo que va a ser así el arma Pero sí es un arma Que vendrá nueva Seguramente antes O durante el DLC Con lo cual esto nos da a pensar Que el contenido De este Call of Duty Va a ser cada mes Más o menos O cada mes Cada mes y medio Cuando van a meter Armas nuevas O en plan eventos DLCs Etcétera Creo que está bastante correcto Cada mes Tener armamento nuevo Y poder ir disfrutando Cada vez más armas De la segunda guerra mundial Y además totalmente gratuitas Porque se es que se pueden conseguir Tanto por suministros Como por desafíos Y bueno más noticias en general ¿Vale? Decir que se puede ya jugar Dos personas en En modo liga O sea ya podemos jugar En grupo de dos No de cuatro ni de tres Pero sí de dos Con lo cual pues Igual estoy una partidita Jugando con algún colega O algún jugador de competitivo Ya veremos Que me ayude un poquito A subir mi rango de platita Porque vaya tela El juego me quiere poner En plata XD Maldito Y bueno Tenemos por aquí también Una noticia de Black Ops 3 Que ya de unos días Que la quería comentar en un live Pero al final me he esperado Para hacer este vídeo Y es que han puesto Un desafío comunitario ¿Vale? En el que Hay que ganar ¿Cuántas partidas? Solo tengo por aquí apuntado 50 millones de partidas Se tienen que jugar En total de multijugador Para que consigamos Pues una Un soborno de arma de melee Otro de rango Bueno va por el centaje 25, 50, 35, 100% Y bueno pues nos van dando 5 suministros Luego con 50 Otro 5 Luego 65 la melee Y luego al 100% Pues el arma normal El arma de disparo El arma de rango Digamos ¿No? Así que por mi parte No hay mucho más que decir También decir Que ha salido una noticia De que Call of Duty Ha generado unos ingresos globales De mil millones de dólares Lo que lleva vendido O sea espectacular vamos Con lo cual el juego Está pegando fuerte Al menos en Estados Unidos Y bueno pues yo de momento Sigo bastante contento Con el que al menos en mi canal Se le esté dando apoyo ¿No? Por vuestra parte Así que de nuevo Muchísimas gracias a todos Y nada más Pues me despido por aquí Recordar que mañana Habrá un vídeo muy importante Con un sorteo muy chulo Así que espero por ahí Y si os ha gustado Dejarme hacer un me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós